El mercado de la hoja de coca A definir en cada caso Así como de sus posibilidades artesanales e industriales La financiación del programa correrá en su totalidad por cuenta del Estado Para tal efecto se conformará un fondo nacional A continuación les entregaremos copia completa La puesta en marcha de este programa supone la provisión de garantías Y condiciones de seguridad para la población campesina Que habita los territorios y las zonas objeto del programa Por ello se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios Y su consecuente exclusión como zona de guerra Y de los planes de consolidación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!